Eh, 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 Eh 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Sabe que yo tengo, eh, toda esta ya disciplina Tú no puedes hacerlo porque parece que yo le gano a este nigga Que paso ya por nigga, de seguro siempre lo hago en la tarima Este hermano, que parece que el nene se mueve más que las sílabas que rimas Yo no lo creo, yo siempre rapeo De seguro yo ya siempre lo creo Tú no puedes hacerlo tan rápidamente Porque de seguro en esto yo ya lo veo A este yo lo ejecuto, a este yo lo ejecuto Que se cuertea con el rato y el precio Yo le he ganado todo ese grupo, ¿o no? ¿Qué pasó? Yo lo ejecuto Me quedan 10 segundos pa' matar a este puto Tú no puedes hacerlo de seguro En esto yo ya lo disfruto ¿Lo disfruten? ¿Qué mierda lo dices? ¿Estás disfrutando? ¿Cómo violar a mi hijo? Tengo la calidad, voy aquí Con mi localidad de muestra Porque tengo versatilidad Y voy a acribillar encuestas Porque siempre vengo a dimi La mitad respuesta Yo me muevo, perking culé Igual tío así, larga perfecta Como que se me va un poco Porque me chupai los cocos Y eri un perking Y aparte siempre del mano Yo te rebano con toda la técnica Este culiao le lo modula Le rompo la médula Y al parecer es modelo De helado Lenwix ¿Cómo que se me va? Mi track en el track Siempre ando adormento Porque mira que yo vengo con toda fidelidad Y en el rap te reviento Estoy crey bueno No he ganado ni un evento Te crey bueno Yo siempre te reviento Tú no eres bueno En mi terreno Estaba ya puro tropiezo Así que te está hablando De seguro Este ya te excita De seguro Obviamente yo clavo ya toda la rima Tú no puedes hacerlo De seguro Te gano en la tarima Yo promotor De esa mierda Tu modelo de chiquitolina Yo no lo creo De seguro hermano Yo ya siempre le rapeo Tú no puedes hacerlo tan rápidamente Porque de seguro Ya lo veo Como se bajan los estima Pero parece que eso Ya me da lo mismo Porque yo lo hago tan fácil Y tan distinto Este screener Lleno de egocentrismo Velocidad no es dificultad Velocidad es nerviosismo Yo te la creo Siempre te la creo Yo lo hago como quiero Esto es lo que pasa por un compañero De nuevo me acabo Soy certero Igual yo te gano a mi hermano Siempre te disparo Porque yo soy mucho más certero Mucho más sincero Yo te gano Cuando fluyo Destruyo Este se empieza así grabar Y este ni Ni clavar con regla Y aparte yo vengo aquí Con todo mi estilo Cuando vengo Con todo lo que tilda Siempre te revienta Porque yo vengo con el flow Que viene de la tormenta Como que no tengo calidad Si tengo la velocidad De un puto impala 90 Au, au Como que fue Más o menos Pero en mi terreno Te voy a aplastar Te crees muy bueno Pero contra mi no podes ganar ¿En serio te ponía a reír? Mejor sácate esa hueá Mírame a la cara como Hombre Y ponte de frente Y empieza a rapear Au, au, au Viste Como vengo de otra forma Porque mira como viene Cleaner En el pubak Te percudo a la bomba Porque yo tengo la letra Que a este penetra Y siempre le trastorna Porque yo te gano El frente de todo Igual eres mi goma Tiempo 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 hermano Me quedaba una llena ¿Me quedaba una llena vos? Que hermano Que se va a hacer la negra Ok Temaz Cleaner Jurado Cabrón Apáñenme A la cuesta de Tres Dos Uno Replica Oye 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 Un fuerte aplauso por la revica Hermanos ¡Aplausoo! Tendría que ver una Mejor todavía Se dice que hay que cerrarla asi Es bebé pero hermano La cerraste, cierto? 8 cuartos, pista normal, libre 8 cuartos, pista normal, libre 8 cuartos, pista normal, libre 8 cuartos Tíralo nomás, tíralo nomás ¡Catamarca mano arriba! Yo, 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 yo 3, 2, 1 Tiempo Yo siempre bote desintegro Soy muy blanco, hardcore pero con mucho flow de negro Siempre vengo, vos venís de eco Pero lo único que hay eco creo que en tu cerebro Y aparte siempre yo vengo y te atormento en el hip hop Tengo el machete del Jason y te desleisto con el micro Este el PMAF se traba más que Bastian Fah con cemento en el hocico ¡Esto es lo que sale! Esto es lo que sale, esto es lo que sale Sabes que yo tengo ya todas estas instrumentales En mi cabeza yo tengo dos personalidades Una me dice déjalo tranquilo y otra sácale la reconche tu mare Yo no lo creo, yo ya siempre ya rapeo Olno de seguro, yo tengo toda la técnica Y me da lo mismo la estética Con repetidos los chistes de Bastian Paz como tu métrica Pero igual, este entra a las doce Te penetra entonces, te manda a la mierda y va a conces Obvio que este culeado es peludo Parece la bestia del closet Voy a peluda, esa es la verdad Eri entero peludo, ni los dientes te podéis lavar Porque te confundís con la weá Te empezáis a lavar con el pelo Hoy queda weónorpe, mam Oh, que chistoso este team Oye compa, ¿por qué te reí? Yo soy la bestia del closet, eso es verdad MC Yo soy la bestia que no te deja dormir Ay, no me la dejo, yo siempre está complejo Obviamente hermano, yo ya siempre ya te quejo Eso no es cierto Este no se puede lavar los dientes Por la métrica y sus movimientos No estáis listos, heríes adictos Y el normal que buste es creepy Porque es normal que te ejecutes friki Esto sí que soy la bestia, te mando a suplexity Estuve ahí nomás, pero rima frívola Tengo ya toda mi altitud más No podí con cleaner, quema frívola Mientras en el alma, mi alma es una planta carnívora Es una planta carnívora Pero no te importa nada Es una planta muy frívola O no, que tú eres de los mejores Te pasó bastardo a este cargo de tus errores Eso es egocentrismo En cambio yo me analizo a mí mismo Que algo distinto que tú no puedes ver Solamente te ciegas en lo que los demás no pueden entender S.T.E.S feedback Tres, doooooáo Tiempo, tiempo, tiempo Des tubiíbete Y tiere Alpha ¡Ey! ¡Ey! ¡¡Cabro! Y esta es lalaus finale, hermano ¡Este esdua ahí nomás! Oye, ¡Ey cabro! Ante toda la humildad Apáñenme ¡A la cuesta de... ¡3,2,1! Que chucha Que burajo Hay réplicas ¿Y se esta volando por lo środ ? ¡Réplica! ¡Réplica, hermano! ¡Réplica! ¡No! ¡No! Bueno, oye... ¡No, hermano! ¡Puedo reconocer en mi votación tú, eh! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡Bravo! ¡Réplica, hermano! ¡Perdón! ¡Réplica, hermano! ¡Es réplica, boludo! ¡Ya es réplica! ¡Es réplica para la gente de YouTube! ¡No, pues sea, que es un putero de casa, hermano! Ok, llamo Bruno, ¿es con beatbox? No, pero estoy vendiendo una boquita Con pita adelante chifo, con pita Y con concepto Ah, si verdad Ok, es 4 cuartos Con concepto, el concepto es Comparación y contraste ¡Comparación y contraste! ¡Fuerte el aplauso al concepto! Hermano, tenemos a la bestia a Cone Fuerte el aplauso al Cone El mejor animador, hermano Hermano, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso al Cone Está bueno, hermano Llevan una bar ¡Aro! Tiempo buena ¿Como hay estao? yo con vos no me voy a verme comparado No me comparo con este Erc berchaeo Con el único que me comparo es con el yo de mi pasado Con el yo de mi pasado, pero que ahueonao No podía hablar eso si no estáis en tu terreno Oye, ahueonao, no hay comparación y contraste Que no encontraste comparación para alguien tan bueno Tengo la estructura en el área De seguro este ya te funa y ya falla Tengo la cultura en esta batalla Comparación, ¿no cacháis? De figuras literarias De figuras literarias Soy el que te desfigura Porque te quisiste meter en mi área La comparación es que yo tengo hectáreas Y mi comparación es que yo tengo mente sabia Pero no estoy con tu cruz Por eso es que tú pierdes en esta oración Yo contigo no me voy a hacer comparación Porque esa es la peor forma de educación La peor forma de educación Yo nunca me comparo con tu improvisación Porque parece que te sale muy weón Tu única comparación es ser weón Buena, bochitoso, maricón Parece que ni siquiera la hacía en la improvisación Tú conmigo le hacía una comparación El chico siempre quiere ser como el hermano mayor Yo tengo el skill, siempre te difama En el ring ya te clava Yo siempre soy versátil Y este ya te gana Yo no hago una comparación Pero te está esperando Eso es por la hierba No me comparo con este pendejo de mierda O no En la comparación Parece que tú mismo Me trabe y weón No estamos trabando No estamos trabando Esa es la comparación Me parece que los dos nos fuimos cagando Y ya yo también me trabé Y también yo lo hice como él Y otra vez Como mi amigo Me estoy comparando contigo Y ya estáis comparando conmigo No podís porque yo tengo la mente de un cibor Cibor Fiera no sería tu amigo Te estoy matando Te comparo Y están todos detestidos Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa clima Pasa clima